Música Que tranza mis chavos, muy buenos días a todos, son las... No, ni ahí soy wey, yo ando con lentes, no hay sol, miren Bueno, pues va a ver solo un ratito, ¿no? Son las 7 de la mañana, voy hacia San Francisco otra vez Ando un poco crudo, wey, ya me chingé un 12 Otra vez, de otra vez Bueno, voy a ir a San Francisco, mis chavos Voy a sacar mi ID, mi metrícula consular Porque la volví a... ¿Se acuerdan que la perdí hace como un año? Ya no la he sacado y la necesito para agarrar otro trabajo De hecho, ya agarré otro trabajo en la tarde Voy a tener dos jales, así que si no ven mucho de mí Bueno, de por sí no han visto ya mucho de mi edad Pero van a ver un poco... Bueno, yo como les dije, voy a volver un poco más activo Voy a volver más activo, pero no tanto Y voy a estar... Todavía no vuelvo, ¿verdad? En sí, pero sí voy a volver muy pronto Déjenme, vamos avanzándole Y ahorita le ponemos pausa Sí voy a volver muy pronto, voy a volver muy pronto A lo que es, pues, un poco más de actividad Pero también no tan seguido como antes, ¿no? O sea, no voy a grabar ya todos los días Porque como les digo, va a haber días que voy a trabajar todo el día Y ya, va a haber días que voy a estar trabajando Todo el día No graba, güey, no se ven los números Todo el día... No se ven los números que estoy grabando, ¿verdad? Voy a estar todo el día trabajando ya Y entonces, este... Pues va a ser un poco menos de actividad, ¿no? Pero sí va a haber más actividad También va a haber videoblogs y cuanta madre Ya saben que va a haber sorteos Y llaves gratis de Steam y de Origin Y pues vamos a tener el sorteo de Call of Duty Ghost Que, por cierto, pues está pendiente Pero... Pero bueno Déjenme ver qué vamos a hacer, mis chavos La neta, me pareció un poco simple Algo, pero... Vamos a... Ahorita, por lo pronto, vamos a ir a comprarnos un pinche coffee Vamos a ir a comprarnos un coffee Un coffee Un coffee A echarle gasolina al carro Y a, este... A ponerle un poco de aire a la llanta, ¿no? Para poder, este... Para poder llegar a nuestro destino Ya que la pinche llanta está un poco baja Pero aquí traigo ya, pues, mi... Toda mi herramienta, mi celular Los papeles que necesito Mi agua Y pues deséame suerte, cabrón Bueno, de hecho, ahora sí les voy a ir a grabar Donde les dije que fue lo de la pinche Segunda Guerra Mundial Ahí en el... En la bahía A ver si me subo un poco Y les grabo de ahí un poco Para que vean cómo está Nomás, no sé... Bueno, creo que se puede subirnos de ahí Pero bueno Déjenme... Déjenme pongo las pilas, mi chavos Voy a tomarme un pinche café Y ahorita nos veamos, mis chavos Cuídense Bye, mamás Bye, mamás What's up, motherfuckers? Buenos días, mis chavos Aquí continuando con la parte Del video Pero bueno El tráfico viene lento Muy lento Venimos muy lento Pinche tráfico viene súper lento De hecho Ya tengo una hora No tengo... Ya unos 50 minutos manejando Apenas voy a la mitad, güey Son 40 millas Sin tráfico hace unos 45 minutos O sea, lo que viene siendo De donde yo vivo A San Francisco, ¿no? Pero cuando el tráfico está así, güey Duras horas, ¿no? Pinche como entra como una hora y media Unas... Casi unas dos horas Miren cómo va el tráfico Pueden ver Va lento Muy lento Este... Estoy grabando con la cámara grandota Por eso la tengo que voltear Y me da tiempo para grabar, ¿no? Este... Pues mucha gente me pide Porque... Me han preguntado Que porque ya no he subido videoblogs Y esa madre Pues la neta sí tengo unos He grabado varios, güey He grabado como 3, 4 Pero no los subo, güey No sé por qué Los tengo en el celular No sé, güey Como que... Pinche legal lanes Como que me... No, güey Como que me pongo a jugar legal lanes Y valió madre, güey Y se me va el pinche tiempo de... De la... De la... Pierdo la noción del tiempo, pues Y ya como que... Se me olvida, güey Pero a ver si lo subo a rato también A ver, voy a grabar este Y tengo uno que grabé con las chiquerquitas Cuando fuimos al dentista Número 3 Porque ya habíamos subido dos Voy a ver si lo resubo De esos, de hecho Porque estaban, la neta Estaban chistosos Y como dije anteriormente La neta, pues Lo que me dolió de ese canal Pues eran más los videos Que tenía con mi hija, ¿no? Como de cuero Y todo ese pedo, ¿no? Pero bueno Ustedes saben que hemos estado Haciendo un pinche sorteo Bueno, no sort... Bueno, sí, básicamente Que son como sorteos Que hemos estado dando Giveaways No sé cómo se dice Giveaways Como regalos En lo que viene siendo En Facebook Así que, por favor Si tú estás viendo este video Y de verdad quieres ganarte Algunas keys para juegos de PC Este, no dudes en seguirme En Twister En Twister y en Tutube Para que puedas estar al tanto De Twister, Tutube Y... ¿Y qué más? Y Facebook Y Facebook Para que estés al tanto Y puedas ganarte Algunas keys, ¿no? O puedes ganarte Algunos juegos También más adelante Voy a ver si le voy a dar Algunos códigos de League of Legends De hecho, ya te regalé uno No sé quién se lo había ganado Un código del Blitzcrank Creo que era un... Creo que sí Creo que era el Blitzcrank No hubiese podido agarrar Entonces, este... Pues ya Ahorita, como les digo Estamos haciendo ese pedo De hecho, les tengo Les digo que les tengo El sorteo de Call of Duty Ghost Pero, vamos Eso lo voy a traer más adelante Porque ahorita el video Como que lo andan... De hecho, el video no sé Como que no me gustó mucho Pero lo voy a... Ya le dije a este Mi compa al Jazz Que lo vuelva a hacer A ver si le queda chingón Porque está cobrándome Caro el culero Pero bueno Este... Y para más noticias Y eso Pues vamos a ver Si más adelante Vamos a seguir con lo que... Con el... Ahorita con el video Nomás quería mostrarles Cómo se va el pinche tráfico, güey Está un poco medio largo Este... La neta Está chingón, güey Está chingón venirse de acá Solo a la ciudad Todo ese pedo, ¿no? Está relajado No tengo nada que hacer No llevo prisa Pero de todos modos Como que sí da Perojera, güey Está pereza Me estaba durmiendo Y dije No, pues déjale ver Un pedacito Aquí en la verga Me estaba jeteando, güey Pero, güey, ya saben Cabrones Que aquí está el chicar Que es el detalle del portano De nuevo Y vamos a darle una pausa a este video Y pues continuamos más al rato, mis chavos Pónganse todo Pónganse truchas, eh Bye, my friends Hello ¿Qué tranza, mis chavos? Pues bueno, ya salimos del consulado Ya vieron cuánto pinche tiempo me llevó Miren Son las 11 Salí de la casa a las 7 de la mañana, güey 7 de la mañana Llevo 4 horas Es un pinche pérdida de tiempo Bueno, como pueden ver por la ciudad Aquí se pueden ver los pinche edificios Bien perronzotes Ahí se puede ver una mamacita corriendo Ahí lo pueden ver No está ni tan mamacita Está un poco rocona Pero Allá pueden ver la playa No sé si alcanzan a ver De aquel lado Ahí está la playa El mar, pues Y bueno Ahorita Ya me he venido a San Francisco De hecho, había grabado varias veces Cuando he venido para acá Ahorita vamos a ir al puente Voy a grabar un poquito del puente Si quieren, a ver qué show A ver si vamos a ir por algo chido Y pues bueno, mis chavos Me despido Ahorita vamos a ver qué pedo Y ya grabamos a ratito Y creo que nos vemos a rato Bye, malafacas Bueno, mis chavos Lo más quería mostrarles Ese pinche edificio Está perrón No sé de qué chingado sea Pero ahí lo pueden apreciar No sé Yo pienso que es el City Hall De San Francisco La verdad no lo conozco La verdad no sé cuál pinche edificio Esa ese La vengo manejando cabrón Así que pues si me hubo mucho La cámara es por algo Pero vean ese pinche edificio Está perrón Está perrón Está chido Pinches construcciones perronas Pues donde quiera En todos los países Hay construcciones perronas En todos los países Y estados Y todo Pero ahí pues Como pueden ver No sé Este se ve perrón Mírenlo Miren, miren Pinche acá Ya construyendo A un lado El pinche Rasca cacas Pero bueno Mis chavos Ahí le voy a poner pausa Nos vemos en un rato Bueno mis chavos Miren Llegamos al puente Ya me estoy acá A esta parte Ahí pueden ver Pinche puente para allá Yo te voy a mostrar un poquito Donde les quiero llevar Esa de aquel lado Hasta allá arriba Vamos a caminar Un poquito hacia acá Para ver De ver Un poquito más De acá De este lado Pintos que ya Ya había grabado Esta parte Pero O sea Aquí ya estaba No sé si se acuerden Que subí una de Facebook Con tal Aquí el pinche Pirate Pero ahorita donde yo quiero ir Esa de aquel lado Vamos a ver por donde puedo ir Ahorita me voy a grabar Un poquito aquí De este lado Para que puedan Apreciar Pinche El Golden Gay Y no estoy hablando Del Oscar De la olla No Ya sabemos que es gay Pero Pero no Y no pueden Te da So Miren aquí Como Que chingo Una vista Pueden apreciar ¿Viste? Miren Hasta que lado Pueden ver El puente Pinche playa Y vamos a verla Allá pueden ver El otro puente Que está hasta allá A aquel lado Gente Y pues es una vista Muy chingona Mucha gente le gusta Tú sabes Los turistas Siempre quieren venir A el pinche puente Y todo ese pedo Bueno Vamos a parar aquí Para ir al otro lado De donde están los pinches Onde voy a poner Los peones antibuques Y a ver Vamos a ver que tal Bueno mis chavos En el intento de llegar Allá donde les estoy diciendo Venimos pasando Por un pinche túnel Bien tenebroso Me da hasta miedo Mis chavos No doy No doy con aquel lugar Lo que pasa es que Desde el lado Donde los jibars Está de que lado Del freeway O sea de la carretera Y ya para pasar De que lado No puedes pasar Por el mismo carrero O sea por la misma carretera Está prohibido No no puedes Un chingo de carro Me matan ahí Y no sé si este puente Me va a llevar hacia allá Si no me llevas hacia allá Voy a ver el intento Si me cruza el freeway Yo pienso que aquí es Yo pienso que aquí es Porque esta es la que está pasando Por abajo de la tierra En el freeway Como pueden observar Y yo pienso que esta es la que me va a sacar Hacia donde queremos ir Vamos a ver que tal mis chavos Ahorita vamos a continuar Porque quiero enseñarles A donde están los pinches cañones De su puta madre Nos vemos en un rato